Noroña, atrás, sobre la presencia ahora, de Fleita, jugándola para Garcés, controla y la manda. Sobre el costal izquierdo para Orlando Núñez, pierde el control de la pelota y va Olimpia. El Tukuzo Alasar que se mete, se abre, Alejandro se mete, se abre, Alejandro Silva por derecha. Le pasa que va para Silva, 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 Silva. El centro está en el primero, el remate... ¡Gol! 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 ¡Olimpia, Olimpia, 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 Olimpia! ¡El nuevo goleador! Guillermo Paiva Gol, Guillermo Paiva Gol, Paiva Gol, Paiva Gol, Paiva Gol, Paiva Gol, tremendo rispado, fuera del área. Lo que no hace Derlis, de ser simple, concreto, Paiva, señores, que hace el centro de Alejandro Silva, rechaza, Figuera, le queda a Paiva Gol, y Guillermo hace que el tricampeón de América, el campeón del mundo, vaya subiendo en a Libertadores. ¡Lo gana Olimpia! ¡Qué grande que sos Olimpia! ¡Olimpia 1, Vallejo 0! Daniel Achul, se tomó una sienta de aproximadamente 25 minutos. Su gente que lo vino a alentar, lo despertó con aquella expresión, y después sigue. Esto es lo que pasa con uno limpia despierto. Ya sufría una barbaridad el equipo peruano, y estaban todos enchufados. Alejandro Silva lee, intercepta a Núñez para lo que es un quite limpio, y tiene toda esa franca derecha. El centro acompañaba ya el chico Gómez, Pollo estaba más adelantado, y quién está en el punto exacto para aprovechar el despeje, el nuevo goleador que tiene el franqueado modelo 22, Guillermo Paglio. Ahí está Noroña, está esperando, avanza con todo. El equipo peruano intenta, no puede, marca muy bien desde el fondo, sacando sin apuros, sin mayores problemas. El partido está liquidado, la verdad, créanme, la tiene Tito Torres, saliendo Tito con Olimpia. AR, electricidad, amplia variedad de materiales eléctricos, ventas en por mayor y menor. Qué bien, Fernando Cardoso, pasa el vacío, pica de todo, Camacho, segundo, Camacho, 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 segundo. Carga Olimpia, el centro que va, rebonde, el disparo de Walter, está ganado. ¡Gol! ¡Gol limpia, olimpia, olimpia! ¡La sangre nueva! Fernandito Cardoso el segundo para bloquear cualquier duda, cualquier posibilidad del Vallejo, Olimpia 3-0 en el global rumbo a la segunda fase para enfrentar al Atlético Nacional de Medellín equipo que protagonizó partidazos en el 89-90-91 Olimpia va a jugar ante otro copero de Berrara ante otro que sabe lo que es ganar la Libertadores, el tricampeón de América el campeón del mundo gracias a Fernando Cardoso llega el segundo en la izquierda Olimpia 2, Vallejo 0 Federico Arias, por fin Olimpia marcando una diferencia cercana a la que se vio dentro del partido no podía terminar esta serie con un global 2-0 atendiendo a tantas diferencias especialmente de situaciones de gol y gran mérito para Fernando Cardoso como se dice, la acción es toda él que arranca muy bien en la media cancha se saca encima a dos hombres mete un nuevo empase para Camacho Camacho como puntero izquierdo lanza un vuelvo al centro que no puede controlar González le queda al otro González el que está buscando el gol Derlis sobre la derecha mete nuevamente el pase para Walter González que le pega mal y aprovecha esa pifiada con rebote incluido Fernando Cardoso que había arrancado la acción para así darle rumbo cierto a la pelota marcar un 2-0 que caía de Maduro de acuerdo a lo que estábamos viendo y exaltar entusiasmar a Linsha con esta diferencia que se apega más a lo real